Bien, en nuestro equipo Digi Connect One 3G, si ustedes, como han podido ver en otros videos, si nosotros entramos no nos pide ningún tipo de autenticación, ¿cierto? Igual puede ser bastante peligroso en términos de seguridad. Y entonces es por ello que es importante crearle algún tipo de usuario o modificar o activar, mejor dicho, ¿no es cierto?, la autenticación para usuarios a través de la interfaz gráfica del Connect One 3G. En la pestaña de Configuration y Users, ahí está, vamos a ver que hay una opción que tenemos que activar para que el sistema empiece a pedir loggearse a los usuarios que quieran entrar a este dispositivo, que es la opción Enable User Login. Si nosotros la activamos y aplicamos, inmediatamente ya entramos a una ventana de login. Entonces, bueno, en este momento, ¿cuál es el usuario? El usuario es el único que hay por default, que es root, y la password es dvps, con b larga, dvps. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, y en este momento estamos loggeados como usuario root. Ahora, si quisiéramos, volvemos de nuevo a la pestaña Users, y ahora sí podemos crear nuevos usuarios. Por ejemplo, podemos crear un usuario que se llame Admin, ¿cierto? Voy a ponerle password, Admin también. Vamos a crear ese usuario. Ahora, si nos vamos al usuario Admin, vamos a ver que donde dice User Access, permite entrar al command line, pero no permite entrar al web interface. Entonces, si este usuario quisiera entrar al web interface, no le es posible. Por ende, vamos a activar acá también la opción de web interface. Ahora, vamos a aplicar esta parte, y si entramos a permissions, significa que en permissions solamente tiene acceso de lectura de algunos seteos, y otras ni siquiera no tiene ninguno. O sea, en estricto rigor, sería una lata empezar a poner permisos de escritura y lectura para todas estas cosas. Permiso de escritura y lectura, imagínense todo lo que hay que modificar. ¿Se fijan? Es bastante molesto. Por eso es que muchas veces simplemente lo que se hace es cambiar al usuario root. Simplemente al usuario root es al que uno le pone ya Admin o el nombre que uno quiera, modificar ese usuario, más que crear a otros. Por eso, en este momento, solamente para verificar, si ustedes, voy a hacer un logout de mi sistema con E1 3G, voy a entrar de nuevo, voy a entrar como Admin. Si fijan que acá prácticamente no tengo opciones dentro de la parte de configuración, de hecho no tengo opción de configuración, por el tema de los permisos que recién les comentaba. En cambio, si entro como root dbps, que es la cuenta por default, ahí tengo todo. Por eso es que, como les decía, lo que probablemente es mejor hacer, en vez de crear un usuario nuevo, que aquí lo voy a remover, voy a remover a ese usuario Admin, simplemente a root le ponemos Admin y ponemos otra password que no sea la password por default, porque eso obviamente entrega una vulnerabilidad de seguridad enorme, cualquiera que pueda conocer estas cuentas podría entrar. Le puse Admin, Admin, solamente para efectos demostrativos, ¿no es cierto? Ok. Voy a salir. Y ahora entramos como Admin. Admin, Admin. Y ahí sí entramos al equipo y con todos los permisos. Ok. Eso es básicamente para modificar el tema de... para asegurizar el acceso al Conecuan 3G.